¿Qué harías tú si de repente sales y te topas con esto? Bienvenidos a un nuevo video, recuerda darle like y suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés súper informado. En esta ocasión se acaba de viralizar distintos videos de ataúdes flotando en Jalapa tras inundaciones por el huracán Grace. El desbordamiento del canal sumado a las calles completamente inundadas ocasionaron que varias casas y negocios también resultasen afectados por el agua tal como le pasó a una funeraria. Y es que la fuerte corriente de agua provocó que algunos féretros de la funeraria fueran arrastrados por las calles de la colonia en la capital veracruzana. Indudablemente son imágenes sorprendentes, me gustaría muchísimo saberlo. cuáles son tus comentarios, déjalos por aquí abajito. Y recuerda suscribirte a este canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés súper informado. Aquí de la avenida México hay una funeraria, probablemente la cortina se botó por el agua y pues ya se les andan saliendo los ataúdes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!